Siente la Navidad, aquí nuestro equipo inmobiliario. Gracias por acompañarnos en Zona Inmobiliaria, el programa por excelencia que nos trae toda la información del mundo inmobiliario de Nicaragua. En este mes tan festivo, nosotros ya nos hemos preparado con programas muy especiales, hechos con mucho cariño para ustedes. Y estamos desde aquí, desde Café Las Flores, degustando el mejor café del mundo. Así es, Vanessa. Y hablando del café, este es el rubro más importante de Nicaragua. Y vamos a estar más adelante compartiendo con un barista quien nos va a presentar unas delicias de café. Ay, sí, Daisy, la verdad es que a mí se me hizo agua la boca. Los invitamos a que visiten Café Las Flores, pero también les traemos un recuento de todos los desarrollos inmobiliarios que se destacaron a lo largo de este 2017. Por ahora vamos a ver qué ocurrió en la edición anterior. Escenas de la edición anterior. Seguidamente, Plaza Centroamérica, edificio de ocho plantas, cuyo proceso de construcción mantuvo máximo interés. Zona Inmobiliaria estuvo informando, no solo de sus avances, sino también de sus características como edificio eficiente. Estuvimos en su inauguración, que contó con el beneplácito de numerosas personalidades del mundo inmobiliario, quienes se mostraron entusiasmados por la conclusión de esta inversión. Por muchos años las empresas han alquilado casas residenciales en lugar de módulos comerciales. Tenemos un déficit comercial. Este edificio viene a mejorar ese déficit. Managua tiene muchísimo por densificar y muchísima tierra que puede ser desarrollada. Sin embargo, nuestro acceso vial debería ser nuestra principal importancia. La zona donde se desarrolla esta edificación se ha denominado el Centro Financiero Corporativo y de Negocios. Un poco más allá se inauguró el edificio Prisma. Y esto es un ejemplo del crecimiento de esta parte de la ciudad. A continuación vamos a ver imágenes de lo que fue la inauguración del edificio Cacaú, que también se estrenó en el año 2017. Diseñado como un centro de negocios que al inaugurarse ya estaba en un 90% de ocupación. Aquí hay suficiente parqueo para dos pisos para abajo y ocho para arriba. Con la inauguración de la primera torre también estamos haciendo el lanzamiento de la segunda torre. Un razonamiento de cómo ha sucedido la inversión propiamente dicha durante todo este año, digamos desde enero del 2017. Hemos tenido un impacto en la ley de vivienda de interés social que nos ha permitido avanzar de manera significativa, de construir 300, 400 casas, de vender 300, 400 casas al año, a tener hoy ventas que superan los 4.000, los 5.000, dependiendo del año. Y en el tema de la cartera hipotecaria de la vivienda, nosotros pasamos de tener una representación sobre la cartera total, la cartera hipotecaria sobre la cartera de créditos que los bancos dan, era en el 2009 menor al 5%, hoy estamos hablando de que esta cartera hipotecaria representa el 13.4% de la cartera total. Pero muchísimos no le dan el buen consejo y no le explican por qué es más caro su construcción que una mala construcción. Y a veces el mismo propietario es cómplice de la mala construcción. Cuando le dice rebajame, rebajame, y al ir rebajando, aquel le va quitando hierro, le va quitando cemento, le va quitando una buena estructura, y lo importante para él es que la casa se vea bonita, aunque sea un queque, un marquesote, sin estructura, eso pasa. Managua del 72 ya era vertical, ahí había edificios mínimos 4, 5, 6 pisos, de 17 y de 15 pisos. Pero la construcción vertical requiere muchísima más responsabilidad, muchísima más estructura, muchísima más resistencia. La idea de que en vez de que se siga extendiendo superficialmente y se le construya hacia arriba, vamos a poner a prueba la calidad de técnico y la calidad moral y la calidad de responsabilidad que van a utilizar los buenos constructores. Afortunadamente hoy estamos viviendo en esta época navideña un momento histórico para el país, como han sido estos Juegos, estos onceavos Juegos Centroamericanos Deportivos, y creo que en este sentido ha sido relevante el que estamos viendo hoy infraestructura, hoy se está dejando un legado de infraestructura deportiva que tenemos que cuidar todos los nicaragüenses, este estadio que tenemos hoy, este polideportivo que tenemos hoy, estas piscinas que tenemos hoy, las remodelaciones que se hicieron en las otras instalaciones como el Polideportivo España. Creo que estos son el mismo parque Luis Alfonso Velázquez, son realmente situaciones que las tenemos que apreciar, que las tenemos que cuidar, y tenemos que avanzar hacia esto en otros departamentos del país. Siente la Navidad Y deseamos que tus sueños se cumplan. Nuestro equipo también siente tus anhelos. Zona Inmovil